El masaje en pies es muy importante porque hay puntos en lo que es la palma del pie que también hay contacto con cada parte de nuestro organismo, lo que llamamos reflexología. El masaje en pies lo vamos a hacer hacia arriba para fomentar la circulación y con este movimiento. Se llama vaciado de ventas. Siempre el masaje en pies es recomendable hacia arriba. Y en la planta del pie, en ciertas zonas, estimulando cada parte. Es importante porque se encuentran aquí representados cada uno de nuestros órganos. Gracias. En esta parte también podemos utilizar percusiones, así se va a llamar al movimiento. En esta parte también podemos utilizar percusiones, así se va a llamar al movimiento. Con el canto de las manos. Y es esto. Y si consideramos pertinente, según las condiciones de nuestro paciente, utilizamos cuarzos para terminar nuestro masaje. El cuarzo que más utilizamos es la oxidiana. Según nuestras creencias, esta piedra es poderosa y atrae toda la energía negativa de nuestro paciente. Posteriormente, nosotros hacemos una limpia de todos nuestros cuarzos. Relaciones de los pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.